¡Adiós! 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 Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino y juntos por la vida. Correada por el recuerdo, cada uno por su camino, triste será mi destino. Ahora estoy arrepentida del haberte conocido, solo andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Ahora que ya estás en otros brazos, solamente deseo que seas feliz, que seas feliz mi amor. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino y juntos por la vida. Correada por el recuerdo, cada uno por su camino, triste será mi destino. Ahora estoy arrepentida del haberte conocido, solo andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Te das te... ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? ¡Gracias!